Conocí a alguien, se llama Hank, es apasionado y es amoroso y es sexy y es un... Olvidé mis medicinas, ¿qué tan malo puede ser? Tu novio es un drogadicto, ¿quién eres? Qué bárbaro. Jaime Camil, Sandra Echeverría, las píldoras de mi novio, domingo 17, 11 pm este 8 pacífico.